Saludos, soy Lourdes Iglesias Ruso y a continuación las noticias más importantes para el día de hoy. En noticias locales, el proyecto que busca poner a la autoridad de energía eléctrica en manos privadas representa un golpe millonario al presupuesto de los municipios y pone en peligro sus precarias finanzas. Las dos organizaciones que agrupan a los alcaldes populares y PNP pidieron enmiendas al proyecto para garantizar que aun cuando la corporación esté privatizada, los municipios no se afecten. El presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara Federal, Rod Bishop, insistió en que la ley que creó la Junta Federal de Control Fiscal le da poderes a ese ente para implantar la reducción de beneficios laborales sin el aval del gobernador y de la Asamblea Legislativa. El personal ejecutivo del Comité de la Cámara Federal, con jurisdicción sobre los asuntos territoriales, argumentó que la Junta puede imponer recortes adicionales al presupuesto del gobernador si considera que está en incumplimiento con el plan fiscal certificado. En noticias internacionales, el gobierno del presidente Donald Trump recomendó la aplicación de aranceles del 25% a las importaciones de mercancía china por 50 mil millones de dólares para sancionar al presunto robo de tecnología estadounidense por parte de Beijing. La oficina del representante comercial de Estados Unidos presentó una lista de 1.300 productos chinos que serían afectados. Mantente informado con titulares de TNI. Nos vemos en nuestra próxima edición. Bendiciones. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.